Se da la partida de la séptima del programa, mil metros la distancia. Pies de relámpago, busca la punta. A su costado, Platinum Plus. En el tercer puesto, marcha Pinky Princess. En el cuarto lugar, por fuera, lo hace Ashton. Muy cerca, gana terreno. Por dentro, Oso Lemio. Ha recorrido así los primeros 300 metros con pies de relámpago. Aston y Oso Lemio, que se va sumando a grupo. Cerca marcha, Platinum Plus. Muy cerca, lo hace Pinky Princess. Abierto marcha, Keren. Se van acercando así a los últimos 300. Y en la punta marcha, pies de relámpago. En el segundo lugar, por fuera, lo hace Ashton. En el tercer puesto, Keren. En el cuarto lugar, Oso Lemio. Último 150, avanza por el lado de afuera, Keren. Acompañado de Ashton, pies de relámpago. Faltan 30, Keren dominó. Llega a la meta. Segunda línea, pies de relámpago. Junto con Aston, luego Oso Lemio. Más atrás finaliza, Capo Laboro. Gana la última carrera del programa, el número 14. Keren con Jonathan Valdivia. Gracias. 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 Gracias.